Esta es la mejor plática con Mía. Yo también estoy encontrando a Mía. Siempre le ha gustado cantar. Desde que es súper, súper chiquita y siempre supo que a eso se quería dedicar. Siempre conecté muchísimo más con el canto, con la música. Y sin duda la gente afuera me recibió muy, muy bonito. ¿Qué es ser hija de dos grandes? Pues es que siempre me lo preguntaron, pero no se siente diferente. Es lo que siempre viví. Y yo veía que casi perdíamos el vuelo porque mi mamá nunca le decía que no a alguien. Entonces era todo el tiempo pararnos a la foto. Ella esperaba que llegáramos de la escuela y estaba en su cuarto, estaba muy triste. Y entonces ponía la sonrisa para nosotras porque mi mamá siempre quiso protegernos del mal. Mi papá es muy impulsivo. Entonces toma decisiones a último minuto. Jamás en mi vida había tenido... Me empezaron a dar ataques. Jamás en mi vida había experimentado eso. Yo como cantante, como intérprete, quiero cantar otro tipo de canciones. Y quiero cantar canciones escritas por mí, con mi papá a mi lado, con Rimas, que es mi disquera. O sea, incluso teniendo esos dos aliados fuertes, también se nos han cerrado puertas. ¿Quién es Mía? Bueno, yo sí sé quién es Mía, pero muchas personas no saben quién es. Exacto, ahí vamos conociendo a Mía. Pues yo también estoy encontrando a Mía. Pues al final todavía tengo mucho por vivir, mucho por experimentar, pero Mía es una persona que siempre le ha gustado cantar. Desde que es súper, súper chiquita y siempre supo que a eso se quería dedicar, que ama a su familia, que ama a todas las personas que la rodean, que le traen bien y que intenta aprender de ellas. De todo lo que se pueda aprender, pues ahí como que intenta absorber cada cosita. Y pues ahí está intentando hacerla en el mundo de la música. Y pues ahí va. Primero que nada, aplaudo la decisión de que ya sabías desde hace mucho tiempo, a pesar de tu corta edad, que lo tuyo, lo tuyo era la música. Eso es tener un paso firme, saber hacia dónde vas. Pero ¿por qué no dedicarse a la actuación? Porque también traen las dos partes, ¿no? Vamos a retomar este punto. Obviamente tus padres, Erick Rubín y Andrea Legarreta, hay dos vertientes en las cuales o Melono con Sandía en cuestiones profesionales y decirte por la cantada. Pues sí, es que siempre conecté muchísimo más con el canto, con la música. Fue algo que surgió desde que yo era chiquitita. Me acuerdo que tengo una memoria como muy, como ahí medio... Pues ay, no recuerdo la palabra, pero la tengo clara. Yo muy, muy chiquita, nos acabamos de mudar a mi casa y estaban poniendo una canción de Café Tacuba, que era Quiero Ver, y que yo la cantaba y la cantaba y la cantaba y mi mamá siempre dijo, desde ahí supe que te encantaba cantar y supe que era lo que querías hacer. Y tenía dos años. Entonces, pues para mí siempre fue muy claro. Y yo estuve en Ani, yo hice musical y canté y bailé y actué. Y me encanta también la actuación, pero pues la música es lo que siempre ha vivido conmigo. Y es que prácticamente esa puesta en escena de Ani fue tu debut. Sí. Tu presentación, ¿no? Ya dejaste de ser la... la niña de la familia Rubín Legarreta para ahora sí comenzar tu carrera y tuviste muy buena, muy buena respuesta, tanto de la crítica, que ahorita la crítica está trasladada, no nada más en lo que dicen los líderes de opinión de los espectáculos, sino también en redes sociales y eso se transforma en la crítica. Y no, a ti te apapachó, te apapachó la gente. Sí, la verdad es que tuve la fortuna de que aparte tuve un equipo padrísimo, tuve a Lizardo Emilio, que era mi papá postizo y también pues ahí me dio muchísimos consejos, Kika Edgar, Regina Orozco, que me... Sí, me acogieron como si yo fuera su niñita chiquita y me enseñaron muchísimas cosas y tuve un equipo increíble de directores, de productores. Entonces, claro que esa familia pues me ayudó pues a brillar y sin duda la gente afuera pues me recibió muy, muy bonito. Jamás me había sucedido porque era mi primera vez trabajando y para mí no era un trabajo, para mí era ir a jugar todos los fines de semana a que era Annie y ver las sonrisas de los niños cuando me esperaban afuera, los regalos que me daban, era muy bonito. Yo también era una chiquilla entonces pues fue muy emocionante ver pues qué me deparaba, ¿no? Fíjate que eso es muy interesante porque independientemente de la familia, del núcleo familiar de donde vienes, vas creando familias en cada proyecto que vas haciendo, ¿no? Y les vas tomando ese amor y ahorita vi como dijiste fue como mi papá postizo y hasta la fecha hace cuánto tiempo que no lo ves y sé que si lo ves ¿cómo lo vas a abrazar o recibir? Claro, a ver, yo fui a ver Lagunilla, mi barrio con mi novio, la fuimos a ver y ahí está Lizardo y en algún punto se bajó y me reconoció y no, bueno, nos abrazamos, yo estaba feliz, en verdad feliz de verlo porque pues sí, lo recuerdo con muchísimo cariño y también mi novio se dio cuenta de justo ese cariño que nos teníamos y le dije, no, es que será mi papá, o sea, obviamente tengo un papá súper presente, ¿no? Pero es como, sí, como tú dices, una familia distinta de trabajo y de verdad se te queda en el corazón para siempre. Oye, y hablando de eso, ¿no hay celos por parte de papá y mamá de ver cómo te acobijan, cómo te tratan? Porque digo, ellos también son muy trabajadores, ¿no? Y también tienen sus producciones y están mucho tiempo fuera de casa. Entonces digo, no quiere decir como dices, ¿no? Que les valga gorro sus hijos. Claro. Pero de repente cuando hay cariño por otras personas con las que trabajan tú dices, eh, eh, mía, papá soy yo, mamá soy yo. En lo absoluto, ¿eh? Porque mis papás pues siempre me dieron ese cariño, obviamente saben que pues obviamente vas desarrollando también ese tipo de sentimientos con personas que te tratan bien, que te quieren y al contrario, ellos agradecen que en producciones pues me den cariño, que me apapachen, y pues ver a su niña que esté en un lugar seguro y que tenga una familia de trabajo, eh, yo creo que para ellos es más un alivio saber que su niña está protegida y que su niña pues también hizo ahí a sus amigos del medio. Oye, ¿y qué es ser hija de dos grandes de la industria? ¿Qué se siente? Pues es que siempre me lo preguntaron pero no se siente diferente, es lo que siempre viví toda mi vida y nunca me percaté que mis papás eran famosos hasta que de repente yo estaba chiquita y en el aeropuerto les pedían fotos y yo veía que casi perdíamos el vuelo porque mi mamá nunca le decía que no a alguien, entonces era todo el tiempo pues pararnos a la foto y entonces ya estábamos a punto de perder el vuelo y mi mamá, ¡ay, sí, rápido, tomémonos una foto! pero jamás los dejaba sin foto y ya después pues pasó Ani y me empecé a dar cuenta un poquito más del medio, de mis papás, de la importancia que tenían, del amor con el que trataban a mi mamá, a mi papá, o sea, yo veía como a mi papá le lloraban en los conciertos, a mi mamá cuando la abrazaban, cuando la conocían, entonces ya empecé a darme un poquito cuenta de que, ok, esta es la vida real, esto pues, ya estoy creciendo y también esto ya se está convirtiendo en parte de mi vida, ya no es algo que, ay, pues sí, el medio ya es parte de mí y siempre lo fue, nada más que ahorita me estoy dando cuenta. Te hemos visto trabajar con ellos, ¿no? En comerciales de champús con tu mamá, ¿no? Sí. Este, ¿cómo es trabajar con tu mamá? Porque, pues digo, pudieron haber contratado a ella para, y con otras niñas de mentiritas de que funjan como sus hijas, pero trabajaron juntas y eso también es interesante. Estábamos bien chiquitas, yo creo que yo tenía como unos 5 años, muy, muy chiquita, y me acuerdo que nos íbamos a Colombia y la verdad es que mi mamá, pues es mamá oso, pero siempre como que tiene sus reglas, es muy clara, es muy respetuosa, entonces como que siempre sabía la manera indicada para siempre como cuadrarnos a la hora de estar haciendo los comerciales, entonces siempre fue muy fácil, siempre era divertirme con mamá para hacer los comerciales y era decir tu línea y pues aprovechar ahí el tiempo con mamá y siempre nos llevamos a mi abuela, nos comíamos arepas, arepas de huevo, aromáticas, entonces nos la pasábamos increíble, no había razón para comportarse mal. Me queda muy claro que tu madre es una de las mujeres más pensantes dentro de la industria de la comunicación y como comunicadora también haber encontrado el momento para discernir lo que ahora se llama de una situación que pasó con Alfredo Adame que probablemente el televidente no tengamos ese nos importa lo que diga, ¿no? pero ¿cómo les comunicó a ustedes como hijas como madre e hija que existió una situación y que probablemente ustedes también iban a lidiar con eso dentro de sus colegios dentro de su convivencia? Es que mi mamá desde muy muy pequeñas siempre pues nos pintó un mundo color de rosa y no en un sentido de querernos proteger de todo el mundo pero es una burbuja, no pero era una burbujita como muy indefensa y yo le agradezco eso a mi mamá porque me dio la infancia más bonita y hermosa que yo pude haber tenido en la vida entonces claro cuando despiertas y cuando ya empiezas a ver un poco el mundo real pues tal vez es un poco de shock pero le agradezco a mi mamá que me haya dado ese tiempo y que me haya dado una vida hermosa y me la sigue dando nada más que hoy ya estoy pues un poco más consciente de lo que sucede día con día y mi mamá pues casi siempre ocultó eso ya cuando estábamos más grandes pues ya era inevitable pero mi mamá si hubo un punto donde o sea recuerdo que ella esperaba que llegáramos de la escuela y pues estaba en su cuarto estaba muy triste y entonces ponía la sonrisa para nosotras porque mi mamá pues siempre quiso protegernos del mal entonces claro ahora que pues ahora estamos más grandes más expuestas ya con unas carreras un poco más sólidas con conciencia también con conciencia pues ahora ya no nos puede proteger de eso entonces también eso pues le duele un poco porque pues como mamá siempre quieres ver por tus hijos ver por su bien pero ya hay un punto de ya no puedes protegerlos cuando es algo inevitable y que va a pasar sí o sí entonces uno tiene que pues hacerse la piel pues súper gruesa para que no le duela pero pues al final pues uno es humano claro que duele y más cuando es una familia donde los cuatro incursionan en el medio artístico entonces si uno dice algo o si uno vive una controversia ahí repercute con los cuatro híjole y es que ustedes han sabido también asimilar todo eso y eso habla pues de las de las grandes tablas y cimientos que hicieron sus padres con ustedes dos ¿no? y del otro lado trabajar con don Eric Rubí ¿no? un una estrella desde toda la desde el infantil juvenil que ha ido evolucionando ahora como gran productor también ¿no? creo que a pesar de que es muy buen papá hay que ser bien estricto trabajar con él y más como productor y asesor musical ¿no? es estricto y luego mi papá es muy impulsivo entonces toma decisiones a último minuto y entonces yo soy súper estructurada ¿no? me encanta saber cuándo tengo que hacer las cosas mis horarios cuándo me voy a organizar y de repente que me lo cambie si ha sido un momento donde chocan ahí las chispas y yo papá no seas así o sea ya habíamos quedado en algo ya lo estás cambiando a último minuto ¿qué vamos a decirle a la disquera? mía vete al estudio ya porque se me acaba de ocurrir no me digas eso Eric qué pacho papá estaba en una sesión de fotos y me dice mía tienes que venir a grabar una canción y terminarla hoy y le dije pa termino esto y tengo que ir a hacer maleta me voy a ir a Cancún a un concierto y me dice no me importa tienes que ir a grabar la canción y ya después haces tu maleta entonces me terminé durmiendo tardísimo por lo menos tengo el estudio en mi casa ¿no? pero mi papá sí es súper impulsivo pero también es de sus mejores virtudes porque tiene muchas muchas buenas ideas y pues al final son brillantes y al final sí terminan funcionando pero pues sí trabajar con él también aparte de que luego es un poco loco es muy divertido es padre porque nos entendemos somos similares entonces luego con la música pues hacemos click bien padre incluso a la hora de componer a la hora de estar haciendo cosas nuevas de que me dirija para las canciones sin duda es un gran mentor y es un gran cómplice mía es que esto puede ser un factor para el cual tú tuvieras la última decisión decir quiero seguir creciendo quiero seguir trabajando pero ausente de mis papás ¿no? porque digo alguien que te digan vente ya y este llegar tarde un viaje etcétera etcétera es un factor que muchos artistas no aguantan pero esto no habla nada más de lo estricto que es tu papá sino lo consentidor lo apapachador que es pero que también te da la autonomía de tomar las decisiones y esas decisiones te llevó a presentar uno de los discos que para mí es una de las mejores cosas que he escuchado en los últimos tiempos que fue un disco de boleros al principio todo el mundo pero ¿cómo? ¿cómo la niña va a cantar boleros? música para viejitos y tú viniste a cambiar todo el concepto de decir que era música para viejitos para el contrario jalar a las nuevas generaciones y meterles el gusto por esa música es que los boleros siempre han sido parte de mi vida de mi día a día todo el mundo escucha boleros en algún momento obviamente Luis Miguel fue un gran intérprete de estos boleros Agustín Lara Los Panchos creo que hay tantos grandes de los boleros que han estado nuestras vidas sí o sí y para mí justo hacer pues nunca más que es este disco de boleros para mí fue increíble porque yo yo conecto muchísimo con el bolero yo conecto muchísimo con la música yo fui coautora de la mayoría de los boleros entonces yo conectaba con cada una de las palabras que yo grababa en el estudio luego pasa que no es muy común pero ahora se graba por cachos la canción y entonces tienes varias tomas y entonces vas ahí eligiendo tus tomas favoritas con estas canciones yo me podía echar tomas enteras de la canción enteras sin cortar a una sola toma en verdad es que me mueven tanto que me impresiona que le quieran poner edad a un género entonces claro obviamente tiene este como twist un poco más fresco un poco más actual y estoy feliz de haberlo hecho estoy feliz de que tal vez no era lo más convencional no era reggaetón no era lo que todo el mundo estaba haciendo y que me aventé simplemente porque me llena hay una canción de la cual me retomo mucho lo que tú hiciste que era Robbie Williams y creo que era es un feat que tiene que es la canción de Like I Love You y era precisamente eso hacer una es una canción vieja para las nuevas generaciones pero aquí con la pequeña diferencia que son letras tuyas o sea eso habla también de la gran creatividad que tienes y que no tiene que estar él siempre para empezar a hacer música para jóvenes no si no siempre tiene que tener ahí un dembow y entonces ya el reggaetón es lo único que pega porque tampoco es cierto y si yo me hubiera gustado hacer reggaetón pues lo hubiera hecho pero la verdad no va ni siquiera conmigo me gusta escuchar reggaetón no le estoy tirando hate a ningún tipo de género porque sería muy hipócrita porque a mí también me gusta el reggaetón lo escucho a mi novio le fascina así todo el tiempo que estamos en el coche pone reggaetón pero yo como cantante como intérprete quiero cantar otro tipo de canciones y quiero cantar canciones escritas por mí y que conecte con ellas y que me hagan sentir algo y que sean profundas en cierto modo y si tenemos la parte de boleros y viene la parte pop más adelante que también sigue siendo igual de de especial para mí aunque sea tal vez un poco más no sé comercial si alguien la quiere llamar así sigue siendo profunda para mí vámonos a la parte del entretenimiento ya hablamos de la parte de la actuación ya hablamos de la parte musical que ahorita vamos a retomar eso pero te vimos te vimos en un reality show familiar donde estuvo muy divertido porque los que crecimos con sus papás ahora estamos viendo cómo daban esta canalización ante un público de sus hijos y creo que terminaron dándole vuelta a la tortilla ustedes y muchos de ustedes ¿qué sentiste participar en este reality? fue muy divertido sin duda juego de voces me da muchísimo y me llevo muchísimas cosas bien padres tanto de los herederos como de los consagrados y algo que me di cuenta y algo que pues estuve pensando muchísimo es que nosotros somos el vivo ejemplo de lo que nos enseñaron nuestros padres el respeto la disciplina incluso las maneras en que nos comportamos pues gran parte de eso se debe a la educación que nos dieron nuestros padres no siempre pero al final somos también el reflejo de eso y yo me percaté de eso por mis compañeros o sea me daba cuenta que eran clones de sus papás y de sus mamás yo decía con razón no son tan lindos con razón tienen tanto ángel tienen tanto carisma pues son copias de sus papás en el sentido de que pues se ve la educación que tienen se ven las tablas que tienen se ve el amor que reciben de ellos y obviamente pues son su propia persona son su individuo y van creciendo a medida de eso pero tienen las bases de sus papás y estuvo bien padre ver eso ver familias que se aman y que se apoyan y que apoyan a sus hijos porque siempre fue así en el reality siempre los papás estaban apoyando pues a los herederos y no siempre no era para que ganáramos porque jamás quisieron que ganáramos cuando ellos se podían lucir también o sea al contrario ellos querían que ustedes fueran los que los que protagonizaran y así fue claro y a ver claro que se lucieron y claro que nos dieron competencia yo nada más escuchaba que mi papá cantaba o sea contra quien sea y yo decía ya nos ganó así lo admiro o sea en verdad cada vez que cantaba se me enchinaba la piel yo decía te amo pero nos vas a ganar en verdad es padrísimo y fue muy bonito conectar con con mi familia del reality justo mi familia de Annie mi familia del reality la verdad es que es padre ahí como que conseguir ahí gente que va a estar ahí contigo siempre mira y hay algo que desafortunadamente ustedes también tuvieron que lidiar fue con el hate en redes sociales los comentarios por lo general eran de que es que si no fueran hijos de no hubieran tenido una carrera tan fácil o no estuvieran donde están ahorita y ustedes lo han demostrado con su talento bueno tú en lo personal lo has demostrado siendo productora siendo música creando siendo escritora de tus propios temas pero muchas veces esas pulguitas que se le van a uno subiendo van haciendo la carga más pesada con las redes sociales y mira no quiero decir que ser hijo de famosos es más difícil porque al final tenemos también muchas oportunidades por nuestros papás pero me lo dijo Víctor García siempre se me va a quedar agravado tú vas a tener muchas oportunidades por ser hija de quien eres pero esas puertas no se van a mantener abiertas o no van a haber puertas nuevas que se abran si tú no trabajas duro por ello si tú no cantas si tú no trabajas si tú no te dedicas a esto al 100% si no se van a terminar cerrando y sí la verdad es que tienes razón van a haber muchas oportunidades pero también van a haber muchas puertas que se van a cerrar simplemente por ser hijos de quienes somos o la gente no nos va a aceptar porque dicen no es que es hijo de famoso no es que tiene todo servido así en bandeja de plata pero pues uno no no decide de dónde nacer al final sí estaría bien padre que todos tuviéramos la misma oportunidad de seguir nuestros sueños de triunfar tristemente no es así pero los que tenemos la oportunidad pues queremos aprovecharla y demostrar también también y justo como catapultarnos de la mejor manera posible pero a ver incluso con con mi papá a mi lado con rimas que es mi disquera o sea incluso teniendo esos dos aliados fuertes también se nos han cerrado puertas o abierto unas que ni siquiera sabíamos que existían yo le abrí a Natalia Jiménez en la arena ciudad de México y nosotros nunca le hablamos ella descubrió mi proyecto descubrió mi canción diablo y los boleros por su cuenta y entonces le hablaron a mi papá y pues conocí a Natalia y en verdad un ser humano increíble la admiro la respeto muchísimo y fue un sueño hecho realidad me cumplió un sueño que fue cantar en la arena ciudad de México mis canciones pero ya habías cantado en la plaza de toros México precisamente ahorita que dijiste Víctor García hicieron un musical también un revoltijo musical que el cual el público lo agradeció y ahí estabas tú presente junto con Benny que va a ser también como un tío con la sonora santanera etcétera etcétera ¿no? ¿le entró también al gusto por la música regional mexicana en ese momento a mía o ya lo traías? pues mira justo es el concepto de cumbia machine entonces teníamos esta parte como medio regional porque después teníamos la parte norteño machine y teníamos lo de cumbia entonces claro a mí me fascina la cumbia pero me empezó a gustar más desde que empecé a estar en ese proyecto y si tienes razón estuve en la arena estuve en la arena Monterrey estuve en plaza de toros con ese proyecto pero es muy diferente a tú solita vas porque ahí estaba súper arropada también ahí tengo mi familia los de la sonora pues te apapachan te cubren te cuidan también mis compañeros siempre me enseñaron algo siempre me arroparon me hicieron sentir cómoda entonces claro ya cuando estás tú solito y es tu proyecto son tus canciones lo que tú has trabajado y vas solito ya es un punto donde sí te pones nervioso y yo que soy la la mejor en autosabotaje y exigirme demasiado yo dije no no la voy a armar defineme por qué eres autosabotaje porque me ha pasado luego me me armó historias en la cabeza incluso en el reality tenía mucha presión pero no por el público ni por mi papá ni por los consagrados por mí siempre quiero ser mi mejor versión y eso puede ser muy bueno o muy malo porque luego si te pasas un poquito ya es un punto donde yo jamás en mi vida había tenido ansiedad me empezaron a dar ataques de ansiedad jamás en mi vida había experimentado eso incluso me acuerdo que en uno de los programas yo estaba medio enferma de la garganta pero la armaba o sea podía cantar las canciones porque realmente esa semana pues lo tenía fácil eran canciones que ya me sabía pero me entró un ataque de empecé pues a sentirme sin control de mis emociones y me la empecé a pasar mal y ya después con los comentarios y el hate entonces hubo veces donde si ya no quería estar en el programa porque ni no por por mi familia del reality me encantaba estar ahí pero de cierta manera yo me me hice menos entonces ya no me gustaba estar ahí fíjate yo hubiera pensado que eras la menos canteada de todos creo que la más fue Lucero Mijares y en la manera en que fue expuesta y hasta por su físico etcétera etcétera o sea entre todos se cobijaron y la supieron sacar adelante también y ella es muy fuerte ella tiene una inteligencia emocional que en verdad admiro muchísimo es más yo se lo dije si me hubiera pasado a mí yo no sé cómo lo hubiera armado porque a ver una cosa es meterte con con el talento que pues si alguien se mete con el talento de Lucero es como de qué te pasa o sea obviamente no pero ya meterse con el físico la niña fue muy impactante para todos nosotros nos dolió muchísimo porque es nuestra amiga no nada más es nuestra compañera de trabajo es nuestra amiga y pues ya después darme cuenta de que ella le valía y que ella estaba bien y que ella estaba tranquila dije wow hay que aprender de eso hay que aprender a saber tomar las cosas como son pero entonces claro hay un punto donde pues yo te dije yo estaba en esta no fantasía pero estaba embotellada y entonces estoy expuesta no estoy acostumbrada al 100% a eso y claro que me me di un pasito para atrás y dije ay de verdad quiero esto o sea de verdad estoy dispuesta a soportar todo esto y si vale la pena nada más que hay que aprender a manejar las cosas y que creen si lo quiere y lo estoy haciendo muy bien siguiendo con este tema como como platican o como se cobijan ustedes con respecto porque me imagino Lucero también o sea es Lucero o Lucero Mijares Melanie Carmona Villarreal Eduardo Capetillo Junior no me digan Junior tú igual o sea tú eres mía Rubín Legarreto o sea ya veo hasta espacio le va a faltar en los títulos para poner sus nombres ¿no? ¿es difícil cargar con los apellidos? creo que la gente lo ha hecho más difícil porque me lo preguntaron hoy me dijeron ¿y tú crees que eres capaz de llenar esos zapatos? y yo es que no son míos ¿cómo voy a llenar los zapatos de mi mamá y de mi papá que pues no me caben no son de mi talla entonces yo voy a llenar los míos yo soy mi mi propio artista yo soy un individuo soy la hija de mis papás muy orgullosa de serlo pero no soy ellos no soy su carrera entonces yo me voy a dedicar a llenar mis propios zapatos y ser mi mejor versión no la sombra de ellos nada porque pues no soy ellos entonces pues vamos a ser pues mi mejor versión y creo que con esto damos paso a ese a ese nivel de madurez que tienen como familia de hasta cómo supieron exponer una separación matrimonial ¿no? me imagino que ese momento para ustedes como hijas debe haber sido muy difícil pero a la vez se sentaron reflexionaron inhalaron soltaron el aire y qué fue lo que pasó cuando ya solamente lo que pasaba en casa estaba expuesto ante los medios ¿sabes qué? no fue difícil creo que mi familia lo manejó demasiado bien a tal punto que viajamos juntos comemos todos los días en la misma casa los cuatro podemos convivir sin problema alguno mis papás son amigos se llevan bien su relación mejoró cuando tomaron esa decisión cuando nos contaron entendimos por qué se estaba tomando esa decisión era porque el amor se había transformado no significa que se haya ido simplemente ya no era un amor de pareja romántico era un amor de equipo era un amor de dos personas que trabajaron por su futuro por sus hijas y que se aman de una manera distinta y lo complicado fue cuando los medios se enteraron porque entonces empiezan a hacer historias es que no hay manera de que una pareja pueda acabar bien sin que haya una infidelidad sin que hayan mentiras sin que haya enojo la gente no está acostumbrada a ver eso o simplemente le duele ver que una historia haya acabado así entonces si obviamente empiezan a inventar sus historias pero pues quien sabe la realidad pues somos nosotros entonces realmente no nos afectó porque nosotros conocemos nuestra realidad y vivimos en ella es que eso es nadie sabe que trae el moral más que quien lo carga y untarse de mantequilla para que todo lo que viene por fuera empiece a resbalarse sin que afecte el camino que sigue es como artista si definitivamente es súper importante estar pues conscientes que como artista viene en el paquete en el paquete de que si tú te expones ante los medios la gente va a hablar de ti y siente que puede opinar acerca de tu físico acerca de tu talento acerca de cómo te ves entonces pues al final ya no ya no estás protegido en ese sentido pero es parte de por más doloroso que sea y por más injusto que luego sea porque luego se dicen cosas muy muy feas y muy injustas no hablo personalmente de mí sino también pues de lo que sucedió con Lucero de lo que ha sucedido con otros de mis compañeros con otros artistas que los quiero mucho pues sí es muy triste y no se vale y con todo esto que nos has platicado es lo que te debo decir inteligentita porque a tu corta edad supiste que la internacionalización la tienes más que en ti y acabas de tomar una de las mejores decisiones que es hacer bachata con un tema que mira hasta lo traigo todavía ¿por qué entrarle a la bachata mi querida mía? pues mira la mala me llena en todos los sentidos igual que el bolero yo no haría nunca música que no me llene y siento que sí como tú dices es súper importante pues justo internacionalizarse con lo nuestro con nuestra sangre con nuestras raíces con algo latino entonces por eso vamos con la bachata y también vamos con un concepto pop latino entonces más adelante también vendrán otros ritmos de pop latino y nos tiene muy emocionados porque pues es parte de nosotros y la bachata fue algo que surgió tan orgánicamente al igual que con el bolero nunca habíamos hecho una bachata en nuestra vida y entonces ahí la empezamos a armar empezamos a hacer los coros empezamos ahí a armar algo padre algo distinto y pues así surgió la mala y pues aquí está mala te voy a decir como la sentí yo como un guiño para Romeo Santos para Prince Royce o para todos los que son consagrados en el género de la bachata pero esto va a detonar a lo grande porque aparte mujeres bachateras casi no hay tampoco ay pues me encantaría la verdad es que pues me encanta conocer a todo tipo de artistas y bueno colaborar pues muchísimo más sería todo un honor sin duda no lo había visto así y ahora que me lo dices pues me emociona muchísimo al final la mala pues es como un pasito más en mi carrera y que me emociona y obviamente sé que en esta industria pues es complicado y uno hay que hay que sacar la casta y hay que trabajar duro porque pues las cosas pues no vienen nada más así como así hay que hay que trabajar mucho y pues de repente una pega y tal vez ahí como que el mundo te conoce pero lo que yo estoy dispuesta a hacer es trabajar siempre y que mi música siempre tenga calidad que siempre tenga corazón y que pues siempre sea algo que me llene solamente te voy a pedir un favor cuando ya estés viviendo en Nueva York cuando ya estés viviendo en Los Ángeles ya cuando seas más grande de lo que eres musicalmente te acuerdas que tuviste la mejor plática con Rafael de Rama para la red de la mejor por favor y a ver me encantaría volver porque sin duda platicar contigo está bien padre es algo honesto obviamente pues uno intenta pues siempre ser lo más real posible pero acá uno no se tiene que cuidar uno no tiene que fingir absolutamente nada se siente genuino se siente real y también te agradezco mucho por eso Rafa pues agradezco muchísimo la mejor plática y por último yo sé que no necesitas que nos des tus redes sociales porque seguramente todo tu random va a estar difundiendo esta entrevista pero para los que se están enterando por favor recuerda tus redes sociales perfecto yo soy Mía me pueden encontrar en Instagram y en TikTok como Mía Rubin Lega y ya pueden descargar La Mala en todas las plataformas digitales y el video musical ya está disponible en YouTube tampoco se lo pueden perder gracias por tu honestidad gracias por tu franqueza y gracias por tu talento gracias Rafa en verdad muchísimas gracias me la paso increíble esta fue la mejor plática con Mía gracias gracias Gracias.